Es un gusto para mí presentarles a Yari Fuentes, que viene directo de Cuernavaca. Trabaja en el Laboratorio de Biología Sintética y Sistemas de Centros de Fijas Genómicas de Luna. Yari tiene un trabajo súper bonito que les va a hablar ahora. Para ustedes ver su revolución de resistencia científica en ambientes con un espacio cultural. ¿Y Mar? Gracias por la invitación. Vengo del Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca. Este es un trabajo colaborativo. Les voy a platicar un poco de lo que he estado trabajando y de lo que estoy trabajando ahora. Es un trabajo que empecé ya hace bastante tiempo en el FOSO con Rob Irma en la Universidad de Éxeter. Y gran parte del trabajo se ha desarrollado después, desarrollado también con Rafael Meñavilla, que está también en el Centro de Ciencias Genómicas. Y sobre todo al final de la plática les voy a presentar algunos datos, bueno, alguna parte del proyecto, que al poder estar involucrados varios de los alumnos que hoy están con nosotros. es Sandra Mayoral, Anastasia Hernández, Sandra Muñoz, Sandra Bray y Raúl Domínguez. Entonces, bueno... Primero les voy a platicar un poco por qué es importante estudiar la resistencia a antibióticos. Entonces, en primer lugar, bueno, espero que todos sepan que la resistencia a antibióticos ahorita es un problema muy importante en la historia pública. Esta es una gráfica de las causas de muerte de 1900, donde, en Estados Unidos, donde si se fijan las tres primeras causas de muerte, que son neumonía, tuberculosis, diarrea y enteritis, son enfermedades infecciosas. Entonces, lo que pasaba en 1900, antes del descubrimiento de los antibióticos, es que cualquier infección te mataba. Era un problema muy, muy grande, con lo cual había mucha gente viendo cómo lo solucionaba. Entonces, por ahí en 1928, se descubre la penicilina por Fleming, y por ahí en 1939, se purifica y se empieza a utilizar de manera sistemática. Entonces, una vez que tenemos la penicilina, evidentemente, podemos empezar a curar enfermedades infecciosas, lo cual era una buena noticia. Entonces, para 1960, o sea, muy, muy rápidamente, teníamos hasta más de 20 distintas clases de antibióticos. Entonces, podríamos curar prácticamente todas las enfermedades que aparecían en ese momento. Eso, cambió radicalmente, si volvemos a ver esta gráfica, cambió radicalmente el paisaje. Entonces, ahora, si tenías una enfermedad infecciosa, ya no te ibas a morir. Te daban un antibiótico, ya no te ibas a morir, y pues evidentemente, esto hizo que todos pensáramos que habíamos ganado la carrera contra los antibióticos, que estuvieran en un problema. El problema fue que, poco a poco, poco a poco nos dimos cuenta que las bacterias se empiezan a volver resistentes a los antibióticos. Entonces, lo que está pasando ahora es que hay muchos antibióticos que ya no pueden ser utilizados. Por ejemplo, la penicilina. Esencialmente, ya nadie le dan penicilina porque las bacterias son resistentes a ella, entonces ya no te hace nada. Y esta gráfica que se ve bastante mal, pero, bueno, estos son años, y la parte de arriba son los antibióticos, en el momento en que entraron al mercado los antibióticos, y en la parte de abajo es en el momento en que encontramos aislados resistentes a dichos antibióticos. Entonces, sí se sabía que, muy rápidamente, una vez que introduciamos un antibiótico al mercado, el aislado resistente salía inmediatamente. Entonces, a la fecha, el gran problema es que no hemos encontrado ningún antibiótico para el cual no se haya encontrado ya una bacteria resistente, lo cual quiere decir que ningún antibiótico realmente ya sirve para todo tipo de bacterias. Y esto, evidentemente, es un gran problema, sobre todo en enfermedades nosocomiales. Entonces, el descubrimiento de la zona se encuentra iléctrica, y en esta gráfica lo que estamos viendo estos por años, y esto es el descubrimiento de nuevos antibióticos, y estos, y estas líneas, son la presencia de MRC, de RA y FORD, que son las tres principales causas de muerte en hospitales. Entonces, esencialmente, si te da alguna de estas tres, en un hospital, cuando estás con un enfermedad oprimido, pues no hay nada que puedan hacer, ¿no? O sea, estas tres bacterias son prácticamente resistentes a todo. ¿Ok? Entonces, es un problema de salud muy fuerte, la Organización Mundial de la Salud es más hace dos años, emitió un comunicado diciendo que este era el problema de salud más importante que tenemos ahora, y que, si no hacemos algo al respecto, ellos dijeron que en 20 años íbamos a estar, esencialmente en el mismo lugar que en el medio vecino. ¿Por qué? Porque estamos acelerando... O sea, bueno, el uso de antibióticos, evidentemente, todo el mundo usa antibióticos, todo el mundo los utiliza de mala manera, lo cual ha hecho que, bueno, esto va en aumento de tiempo. Entonces, como que la gran pregunta, era si podíamos diseñar tratamientos óptimos para minimizar la evolución de resistencia, ¿ok? Siendo que queremos usar los antibióticos, evidentemente, de tal manera que sigan funcionando para curar enfermedades. Entonces, ¿cómo se han utilizado los antibióticos? Bueno, desde que Fleming le dieron el premio Nobel en 1945, lo primero que anunció fue que los antibióticos se debían quedar en muy altas dosis, ¿no? Y entonces, esto tenía... Bueno, en realidad es una razón muy lógica, que lo que decía es que si dabas antibióticos en muy altas dosis, matabas a todas las poblaciones, y evidentemente, si matas a toda la población, pues no tienes un problema de resistencia, ¿no? Entonces, hacía que si dabas dosis bajas, permitías precisamente que las bacterias expuestas a estos antibióticos podrían desarrollar resistencia, y eso podría ser que se desarrollara resistencia y que le ganara la batalla a los bacterias susceptibles. Por otro lado, se pensaba que prescribir dosis altas de antibióticos es terapéuticamente neutro. Entonces, prescribir dosis altas se refiere a, evidentemente, a no matar al paciente, porque los antibióticos, al final de cuentas, sí son químicos, entonces pueden llegar a ser tóxicos, pero, si las dosis eran suficientemente altas, pues se pensaba que no pasaba nada, lo único que iba a pasar era que matabas a toda la población, ¿no? de bacterias. Entonces, bueno, a partir de ahí, como equipo de preguntas que queremos responder, es, como ya les había dicho, si es posible diseñar estrategias racionales de prescripción de sustancias antimicrobianas, también, ¿cuál es la combinación última de antibióticos entre los multifármacos? Ya que, como les decía, ya no estamos descubriendo nuevos antibióticos. Entonces, lo que se ha intentado hacer es intentar ver si la combinación de los antibióticos que ya conocemos funcionan mejor o peor que los antibióticos dados por separado. Esto es algo que se utiliza mucho, actualmente, y también nos interesa saber cómo afecta la evolución de resistencia a los perfiles de interacción entre fármacos, y, finalmente, ¿cuál es el efecto de la estructura espacial y la tasa de adaptación de resistencia? Entonces, un poco, ¿cómo abordar? Bueno, ¿cómo abordo yo este problema? Evidentemente, el problema es muy complejo y hablamos de resistencia en antibióticos personas, pero, bueno, yo tengo una formación cuantitativa y lo que, en general, me gusta es hacer modelos matemáticos y, a partir de ahí, para hacer predicciones teóricas. Y una vez que tengo predicciones teóricas, ¿no? Me puedo meter al laboratorio y entonces hago experimentos in vitro, que por experimentos in vitro nada más me refiero a bacterias en los ensayos, o sea, algo muy sencillo. Hacemos bioinformática con la genómica funcional, después parametrizamos nuestros modelos matemáticos precisamente con todo lo que sacamos de los experimentos y hacemos, bueno, lo que ya llaman biologías sistemas y de ahí volvemos a hacer predicciones teóricas, ¿no? Y, entonces, es como una retroalimentación entre experimentos y modelos matemáticos. Entonces, lo que sí es que aquí es, aquí es la parte donde les digo que, entonces, los modelos que hacemos y los experimentos que hacemos son realmente muy sencillos. Entonces, en general, tenemos que abstraer el problema para ver cómo lo tratamos, ¿no? Entonces, tratar con un cuerpo humano finalmente es algo muy complejo y, entonces, para poder entender qué pasa, nosotros lo que hacemos es, pues, decir que nada más vamos a trabajar en un tubo de ensayo, ¿no? Con ambientes homogéneos, con recursos constantes, con temperaturas constantes. Entonces, lo primero que hicimos fue generar un modelo matemático, que le llamamos fármaco genético, de un antibiótico bacterixtal. Entonces, tenemos nada más, los antibióticos se pueden dividir nada más en dos tipos de antibióticos, cualquiera. Hay bacteriostáticos y bactericidas. Los bactericidas lo que hacen es romper la pared celular y hacen que silencialmente explote la célula. Y los bacteriostáticos lo que hacen es decrecer nada más la tasa de crecimiento de las células. Entonces, aquí estamos modelando un bacteriostático que, como pueden ver, en esta gráfica, estamos modelando aquí crecimiento, ah, perdón, esto no es crecimiento, toda esta inhibición, y esto es concentración de antibiótico. Entonces, conforme va, bueno, estamos modelando dos tipos de células, una susceptible y una resistente. La resistente, que es la roja, si se fijan, tiene menor inhibición conforme vamos aumentando la concentración. En cambio, la que es susceptible al antibiótico, conforme vamos aumentando el antibiótico, vamos subiendo la inhibición. ¿Ok? Y ahora, si vemos acá, aquí sí estamos viendo nada más crecimiento. Y esto sigue siendo una concentración de antibiótico. Entonces, lo que pasa con el crecimiento es que la, bueno, la susceptible empieza creciendo muy bien y conforme vamos aumentando el antibiótico, decrece. ¿No? Y esto quiere decir que se va inhibiendo. En cambio, la resistente, crece bastante mal al principio, sin antibiótico crece bastante mal, o sea, bastante menos que la susceptible, pero conforme vamos aumentando el antibiótico, es bastante constante. ¿Ok? A esto le llamamos que está, precisamente esta diferencia, es lo que llamamos que tiene un costo de, un costo de resistencia, ¿no? Entonces, las bacterias resistentes pagan un costo metabólico. Entonces, en general, este, crecen menos que las bacterias resistentes. Sí. Y esto realmente requiere el tamaño de la bacteria. No es el tamaño, sino el crecimiento. ¿Qué tanto se divide? Ah, entonces la reproducción. O sea, sí. Sí, sí. Aquí estamos midiendo crecimiento nada más que tanto se divide. Entonces, precisamente en el modelo, lo que va a pasar con esta, es que la tasa de inhibición es menor en la susceptible, ¿no? Entonces, a ver, lo primero que hacemos es, tenemos este sistema de ecuaciones, donde S es el recurso, D es la cantidad de antibióticos que tenemos, y B es la población bacteriana. Entonces, el recurso, lo que va a pasar es que se lo van a comer a cierta tasa, que es esta tasa de consumo de recursos, pero vamos a modelar, o modelar como una ecuación de encaelismiento normal, una ecuación de saturación, y multiplicado por la cantidad de bacterias que están comiendo. Después, el término del antibiótico, nada más va a ser el antibiótico, por la cantidad de bacterias que están, y esta D es una constante de decaimiento del antibiótico. Los antibióticos decaen naturalmente, ¿no? No siempre son estados con el tiempo. Y esta es la concentración de bacterias que hay, que nada más tiene, precisamente, este factor de desequilibrio arterial, ¿no? Esta C va a ser una constante de conversión entre lo que come y lo que genera TP. ¿Ok? Cuanta TP por molécula de glucosa. Y, bueno, va a estar multiplicado por la tasa de inhibición, ¿qué va a depender nada más de estos parámetros K1 y K2? ¿Qué podemos obtener con parámetros experimentales? Ahora, esto es a lo que le llamamos, precisamente, ¿qué tan resistente es una bacteria con respecto a la otra? Y esto es lo que les mencionaba, es el costo de resistencia. Ahora, como les comentaba, lo que queremos ver es, precisamente, cómo funcionan las interacciones de antibióticos. Entonces, ¿ahora qué pasa si tenemos dos antibióticos y los ponemos ahí? Entonces, el sistema de adecuaciones va a ser este ahora, donde D es un antibiótico y E va a ser otro antibiótico. Y ahora, lo único que va a cambiar es que la tasa de inhibición va a depender de estos dos antibióticos. Entonces, los antibióticos pueden tener distintas maneras de interacciones. Una es que pueden ser aditivos, lo cual quiere decir que si tú das un poco de un antibiótico y un poco de otro, nada más se van a, bueno, los dos antibióticos van a actuar de la misma manera que se fuera por separado. Entonces, nada más es como el doble de acción. La otra es la antagonista, que es que cuando juntas los antibióticos, si vemos esta gráfica, en el eje X tenemos la proporción de antibióticos donde este 0 representa a solo dar un antibiótico, el 1 representa a solo dar otro antibiótico y el eje Y es la densidad. Entonces, lo que pasa en una interacción antagonista es que si estamos en una combinación de los dos antibióticos en el punto 50-50, esto es peor, o sea, bueno, si lo combinas, es peor que si solo dieras cualquiera de los dos por separado o si tuvieras una, bueno, esta línea, precisamente, es la línea de aditividad. Y ahora lo que nos interesa es encontrar antibióticos que tengan esta interacción sinergística que les decía. Entonces, una interacción sinergística ahora se ve de esta manera, lo cual quiere decir que, si estamos en el punto 50-50, que quiere decir que estamos dando la mitad de un antibiótico y la mitad del otro, la densidad decrece, ¿ok? y decrece considerablemente. Que si dieras la misma cantidad de antibiótico, pero en lo material. Entonces, estos son los antibióticos que nos interesan. ¿Por qué? Porque si se fijan, lo que estamos haciendo es dar menos antibiótico y tener, ¿sí? Cuando dices densidad, ¿te refieres a una densidad microbiana? ¿La densidad? ¿La densidad poblacional? Sí, sí. Lo que estamos midiendo aquí son densidades poblacionales. Esto es un modelo de poblaciones y entonces lo que estamos midiendo son poblaciones en general. Entonces aquí, si damos precisamente la combinación, tenemos menos densidad en general, en total. Entonces, lo que les decía es que estamos dando menos antibiótico y teniendo una mucho mejor respuesta. Lo cual quiere decir que la presión adaptativa hacia que se vuelvan resistentes podría ser mucho menor. Entonces, estos antibióticos son los que cuando los descubrieron, pues todo el mundo estaba muy contento y pensaron que precisamente esta era la solución a todo. ¿No? Ahora, si se fijan en este modelo, no estoy dejando que... Bueno, las bacterias siempre son susceptibles, siempre tienen esta tasa de inhibición, no estoy dejando que puedan evolucionar resistentes. Entonces, ¿ahora qué pasa si le introduzco una dinámica evolutiva? Permito que estas bacterias puedan volver resistentes. Entonces, como introdujimos esto, fue con un modelo que le llamamos de dos alelos y dos doce, que quiere decir que vamos a tener una matriz de genotipos distintos. Por ejemplo, donde vamos a tener bacterias susceptibles, bacterias resistentes a un antibiótico, bacterias resistentes al otro, y bacterias multiresistentes. ¿Ok? Ahora, la manera en que podemos saltar, va a ser mediante un paso nada más, y eso quiere decir que para llegar a ser resistentes, vamos a tener que llegar a ser resistentes a uno o a otro, ¿no? Lo único que no puede pasar es pasar de aquí para acá. Entonces, esto lo vamos a introducir mediante esta matriz de mutación, y ahora este es el nuevo sistema de ecuaciones que tenemos. ¿Ok? Donde nada más tenemos, introdujimos esta parte, ¿no? Donde la vacila. Ahora, esta densidad de bacterias va a ser la suma de todas estas. ¿Ok? Y entonces, como les decía, tenemos ese modelo, y ahora lo que queríamos hacer era tener un sistema experimental que pudiéramos, bueno, que pudiéramos jugar, que se pareciera a nuestro modelo. Entonces, el sistema experimental que escogimos fue Speritia coli, medio mínimo M9, que lo único que quiere decir es que tiene un solo, este, un solo recurso limitante. Entonces, nada más pueden comer glucosa, todo lo demás lo tienen en abundancia. Y, las, los dos antibióticos que escogimos, serán el hidromicina y la oxisiclina, y los escogimos porque tienen, se conoce que tienen un perfil energístico muy bonito. ¿Ok? Y, entonces, el mecanismo de resistencia de los dos, es mediante una bomba de flujo, que es esta. Y, esta, mencioné, esta gráfica, esto es para mostrarles cómo salen los datos experimentales. Entonces, ahora, para hacer como, para hacer precisamente estos experimentos, lo que hacemos es crecer, los, las bacterias, en platos de 96 pozos se llaman, donde ponen 150 microlitros de medio, que es poquitito, y esos platos, se tapan, bueno, se pone la bacteria, se pone medio, se tapan, y se dejan en una, se dejan a temperatura constante y en movimiento constante. Y, esto para poder decir que el medio es homogéneo. ¿Ok? Que no hay variaciones de ese tipo. Entonces, estos son los tipos de datos que salen y que sacamos. Cada pozo es un experimento independiente, donde, eh, esto va a ser el tiempo, el eje X es el tiempo, y el eje Y es el crecimiento, ¿no? Entonces, esto es a lo que le llamamos una curva de crecimiento. El tipo de datos realmente que obtenemos son, como estos, donde esto es una curva dosis respuesta, este, el eje Y, son desidades ópticas que obtenemos del vector de flacas, que la influencia óptica nada más es el último punto del crecimiento de aquí, y el eje X, es la cantidad de antibióticos que tenemos. Entonces, si se fijan también, en cada punto de estos, es un experimento independiente, y entonces, lo que tenemos es un perfil, donde, eh, si no tenemos antibióticos, crecen muy rápido, bueno, crecen muy bien, y cuando vamos aumentando el antibiótico, va decreciendo la ansiedad óptica. ¿Ok? Con todo este tipo de, eh, datos, es con los que vamos a parametrizar el modelo que tenemos. Ahora, lo que nos interesa en general, no nada más es hacer un experimento de 24 horas, sino que hacemos un experimento de 24 horas, y después, trasvasamos una muestra de ese experimento, y lo trasvasamos, este, a otro día, y a otro día, y a otro día, con medio rico otra vez, ¿no? Entonces, tenemos, dejamos crecer 24 horas una muestra, tomamos una muestra de eso, y lo volvemos a dejar crecer ahora con medio rico. Entonces, lo primero que, este, que quería que notaran, es que el modelo, predice los datos. Entonces, este va a ser, este es un experimento, donde, este, los dos antibióticos, el intermedicinero, y disciplina, y, eh, este, trasvasamos cada 24 horas. Entonces, pusimos una cierta cantidad de antibiótico, trasvasa, perdón, cada 12 horas, y trasvasamos cada 12 horas. Esta parte de abajo, el amarillo, que son los datos experimentales, y la parte de arriba, son los datos del modelo. Entonces, como podrán ver, el modelo le pega bastante bien a los datos, se ve cualitativamente bastante, este, bastante parecido, y lo que nos está diciendo el modelo, es que, este, muy pronto aparecen los, precisamente, los, las bacterias resistentes a la oxiciclina, y, muy pronto, realmente, aparecen las bacterias multiresistentes, que son las que hacen que se resupere, este, el crecimiento. Entonces, la adaptación, es mucho más rápida de lo que esperábamos. ¿Ok? Esto nos lleva a otra cosa, este, la, bueno, nos lleva a pensar que la adaptación de medios constantes, precisamente, es, este, es muy, muy rápida. Entonces, lo que hicimos primero fue, tomamos una sola monoterapia, entonces, tomamos nada más un experimento, donde teníamos una, de estas curvas dos y respuestas que les conté, con elicromicina, y lo que hicimos fue, trasvasar toda la curva, varios días, cinco días. ¿Ok? Entonces, el primer día, la curva dos y respuestas, se ve como la esperábamos, si aumentamos la cantidad antibiótico, cada densidad bacteriana baja. ¿Ok? Eso, cuando lo empezamos a trasvasar, si se dan cuenta, la curva, que era, este, cuando era monótonamente creciente, empieza a tener, pues, un chichón, ¿no? Y empieza a tener un chichón, aparte, nada más, cuando tenemos mucho antibiótico. Cuando tenemos poco antibiótico, esto sigue teniendo una, este, era, ¿cómo se llama? Pues, una bajada, ¿no? Entonces, el antibiótico sigue funcionando bien aquí, y ya no funciona acá. Entonces, lo cual me está diciendo, precisamente, que la arteria resistente, solo aparece cuando, por ejemplo, la presión selectiva es muy fuerte, cuando tenemos mucho antibiótico en el ambiente. Entonces, este, bueno, de nuevo, estos son datos experimentales, estos son, estos se pueden ver. Y ahora, lo que nos está diciendo, es que la tasa de adaptación, es proporcional a la intensidad de la presión selectiva. Entre más fuerte, bueno, si vemos esta gráfica, esta es una gráfica de interacción de antibióticos, a 18 horas, y interacción de antibióticos, a 42 horas, ¿ok? Entonces, es un tránsito de diferencia. Entonces, a las 18 horas, lo mejor que puedes hacer, es, bueno, aquí estos puntos, dice IC95, IC90, IC80, e IC40, IC es concentración inhibitoria del 95%. Entonces, tomamos la concentración inhibitoria, que es el 95% de la densidad, y, es lo mejor que podíamos hacer. O sea, a las 18 horas, la interacción entre estos, eh, entre el oxiciclina y el vitromicina era muy buena. Y entonces inhibía el 95%. A las 18 horas, el IC40 está acá, ¿no? La interacción es bastante mala, y entonces es lo que esperábamos. Aquí estamos dando mucho antibiótico, y aquí estamos dando poco. Ahora, si trasvasamos una sola vez, y medimos la densidad óptica, al final de las 42 horas, lo que pasa es que, bueno, se voltea. Y ahora la interacción de antibióticos, es pésima para IC95, y es bastante buena para IC40. ¿Ok? Entonces esto se está volteando. Lo que está, lo que quiere decir precisamente es que, aquí, para las 18 horas, lo que tenemos es, un perfil sinergístico, como les había explicado, pero para las 42 horas, el perfil sinergístico se convierte en antibiótico. Entonces, ¿ahora qué quiere decir eso? Que lo mejor que podíamos hacer, en el día 1, que era dar, estos antibióticos combinados al 50-50, el día 2, es lo peor que podemos hacer. Y la aparición de bacterias resistentes, bueno, esto pobla toda de bacterias resistentes, entonces el antibiótico, que es muy fuerte el día 1, ya no sirve el día 2. Y en cambio, las monoterapias, que eran bastante malas el día 1, pues siguen siendo bastante malas el día 2, pero siguen matando más, que lo que mataba en el 50-50. ¿Ok? Entonces, bueno, el perfil de interacción es una propiedad dinámica, lo cual quiere decir que, precisamente, las sinergias son inestables, la sinergia solo va a durar cierta cantidad de días. Y, el mejor tratamiento al inicio del experimento, es el peor después de, al menos, 30 horas de este experimento. Y entonces, eso nos da una consecuencia interesante, que es que el tratamiento óptimo depende de la duración del experimento. Ahora, si vemos esta gráfica, de nuevo, en el eje X, tenemos la proporción de antibióticos, donde los extremos son las monoterapias, aquí es el solo tratado de melicromicina, aquí es el solo tratado de oxiciclina, y el eje Y, es la longitud del experimento de días. El código de colores, lo que nos va a decir es que blanco, es que mató mucho, y oscuro es que no mató mucho. ¿Ok? Entonces, lo que queremos es, precisamente, buscar los distintos blancos de la gráfica. Entonces, si tenemos el primer día, lo mejor que podemos hacer, es seguir dando la proporción 50-50. Es lo que mata más rápido. Pero, conforme vamos avanzando en los días, si vemos esta mancha blanca, se va a ir moviendo. Entonces, para un tratamiento de 5 días, lo mejor que puedes hacer, es, tratar solo con melicromicina. Entonces, preguntar realmente, ¿cuál es el tratamiento óptimo? Depende de cuántos días, te vas a tomar el antibiótico. ¿Ok? Entonces, esa es una propiedad interesante. Ahora, eso lo, bueno, esta parte es el modelo, y esta es la función experimental. Entonces, ahora, lo que nos preguntamos es, si esto es una, si esto es una, si esto es dinámico, y es una propiedad dinámica del sistema, entonces, ¿cuál es la manera de estabilizar esa sinergia? ¿No? lo que queremos, es que si damos esta, este, 50-50, podemos, tenemos 50-50 por 5, por los 5 días completos, y eso se ha olvidado. Entonces, nos preguntamos, este, cómo estabilizar eso, y nos dimos cuenta que, la única manera, en el modelo, era, considerar que la tasa de mutación épsilon, fuera cero. ¿Ok? Entonces, ¿pero qué quiere decir, que la tasa de mutación sea cero? Pues, quiere decir, que las bacterias, no pueden desarrollar resistencia, a este antibiótico, ¿no? Y entonces, eh, si se acuerdan, la, la, el mecanismo de resistencia, de estos antibióticos, era, por medio de bombas de flujo. Entonces, lo que hicimos fue, ver si no había, como algo más, y mandamos secuenciar, este, parte del experimento que hicimos, y entonces, secuenciamos, controles, que los controles, nada más son bacterias, crecidas, medio, sin antibiótico, secuenciamos una parte, de las, bueno, las dos monoterapias, o la monoterapia con ericonecina, la monoterapia con toxisciplina, y los puntos del 50-50. Entonces, lo que encontramos, fue que, había muchos SNPs, asociados a resistencia, ya por antibióticos, en todos lados, o sea, como, hay como muchas cosas generales, que se prenden cuando, están en estrés, y, bueno, la parte importante, fue que hubo una región, que se duplicó, en todos los tratamientos. Estaba particularmente roja, en esta región roja, ¿no? Estaba particularmente fuerte, en el tratamiento del 50-50. Entonces, esta región, lo que vimos, fue que se prendía, cada vez se prendía más, dependiendo de qué tan fuerte, era el antibiótico, que le estábamos dando. Entonces, era mucho más fuerte, en el 50-50, que en las conuteratas. Y esta región, precisamente, es la asociada, con la bomba de flujo, ACRB-C, y esta, esta, se asocia a resistencia, a resistencia a múltiples fábricas. Entonces, las bombas de flujo, nada más, son bien bonitas, porque lo que hacen, es que se mete antibiótico, y estas son como unos torniquetes, que van sacando el antibiótico, entonces, se generan en la pared, y entre más antibiótico haya, pues, hay más bombas, este, funcionando. Ahora, entonces, lo que hicimos fue, pues, teníamos nuestro, nuestra escarita coli, y entonces, hicimos el knockout. Entonces, lo que, este, agarramos, mutamos esa parte del genoma, de tal manera, que no se pudiera accionar, que ya no tuvieran bombas de flujo, este, bueno, bombas de flujo, que pudieran funcionar, y nos dimos cuenta que, hicimos, hicimos de nuevo, el experimento evolutivo, y, esto es el white pipe, el escarita coli normal, donde tenemos la sinergia, a las 48 horas, tenemos el antagonismo, y en cambio, aquí, no importaba, cuantas veces lo transfiriéramos, seguíamos con la sinergia, ¿no? Entonces, esta es la única manera, que tuvimos, de que la sinergia continuara, pero bueno, esto no es una muy buena noticia, ¿no? porque no puede ser eso. ¿La de abajo es la que tiene resistencia? No, no, esta no, este es el nombre. Ah, ok, si, la reacción duplicada. La reacción duplicada, la primera. Esta, precisamente, esta, lo que hicimos fue, hacer el knock-up de esta ICRB, no estaba presente, no se puede volver resistente, siempre es susceptible a estos antiriólogos. Y, entonces, lo que pasa, es que nunca se volvió a la ICRB. Pero, entonces, bueno, esto nos pareció que era una mala idea, ¿no? Eh, no podíamos utilizar una combinación de antibióticos. Entonces, lo que dijimos fue, bueno, pues qué tal, que en vez de utilizar una combinación de antibióticos, utilizamos primero uno, y luego el otro, y a ver cómo se, este, cómo se comportan, ¿no? Entonces, eh, sabíamos que hay una propiedad, precisamente, que se llama sensibilidad, sensibilidad colateral, que quiere decir, que cuando están, ay, cuando las bacterias están, este, adaptadas a cierto medio, y las cambias de medio, pues de repente, tienen una sensibilidad, una sensibilidad de tal manera, que hace que el nuevo medio, este, reduzca considerablemente su, este, su crecimiento, a, pues bueno, esto porque están pagando un costo, para estar adaptados a otro medio, ¿ok? También, por supuesto, hay sensibilidad colateral, pero también hay resistencia cruzada, dependiendo de los antibióticos que utilizamos, lo cual quiere decir, que hay antibióticos, que generan resistencia, que otros antibióticos pueden utilizar, ¿no? Entonces, eh, utilizamos nuestros antibióticos, oxicinina y elitromicina, y nos dimos cuenta, que precisamente tenían un poco, esta, este, esta propiedad, donde sí, tenemos, bueno, esta gráfica, que es experimental, y lo que hicimos fue, eh, crecer los, este, crecer los, las bacterias, cierto día, bueno, un número de vías, uno de los antibióticos, y después lo cambiábamos. Entonces, arriba está el oxicinina, y lo cambiamos a elitromicina, y abajo está el elitromicina, y luego lo cambiábamos a el oxicinina. Entonces, vimos que, en general, era bueno cambiar el oxicinina a elitromicina, había una sensibilidad colateral, pero si cambiabas elitromicina a la oxicinina, había resistencia colateral. Igual nos pareció como, nos pareció una buena idea, y lo que hicimos fue, hacer tratamientos secuenciales, de estas dos, de estos dos rogas. Entonces, lo queríamos comparar primero, con el tratamiento 50-50, estas dos son las monoterapias, y estos son nada más, esto es un experimento piloto, y entonces, esto es el tratamiento, nada más dar un día de uno, y un día de otro, un día de uno, y un día de otro, por ocho días. Este está empezando con la oxicinina, y este está empezando con la oxicinina. Entonces, estas gráficas, lo que son, es la densidad óptica sumada, por los ocho días, entonces, cada de estas líneas, quiere decir una medición. Entonces, lo que queríamos ver, era que precisamente, los tratamientos secuenciales, que son estos dos, minimizaban la densidad bacteriana, en los ocho días. Entonces, una vez que esto funcionó, dijimos, bueno, se ve que es una buena idea, y, nos lanzamos a hacer, todas las combinaciones posibles, que habían estos dos antibióticos, en ocho días, en tratamientos que fueran, que tuvieran la misma cantidad de un antibiótico, y del otro. Entonces, son 70 distintos tratamientos. Entonces, hicimos toda esta batería de tratamientos, y, algunos son muy buenos, otros son muy malos, pero, en particular, hubo, creo que eran cinco, no me acuerdo, pero eran, creo que son cinco distintos tratamientos, que, minimizaron, que no solo minimizaron, sino que eliminaron la población bacteriana, al final del tratamiento. ¿Ok? Entonces, esto, es bastante sorprendente, en el sentido que cada, o sea, cada día, le estamos dando una dosis subinhibitoria, o sea, no le estamos dando suficiente dosis, para que se fuera todo, evidentemente, estamos dando menos dosis, y, aún así, podemos eliminar bacterias, a lo largo del tratamiento. Entonces, estas nos parecieron, que son muy buenas noticias, entonces, evidentemente, habíamos encontrado, un tratamiento, que podía eliminar dosis sublatales, el problema, es que, realmente, no sabemos cómo encontrarlos. Entonces, tenemos estos cinco tratamientos, que hasta el momento, no sabemos que tienen en común, y entonces, hemos estado buscando, como la manera de, pues, poder predecir estos tratamientos, ¿no? O sea, el chiste sería, que yo te dijera, tómate dos días de uno, un día del otro, y tres días del otro, y eso, bueno, eso eliminara, la población arterial, pero todavía, no sabemos que tienen en común. Entonces, bueno, seguimos trabajando en eso, hemos estado probando, varios algoritmos, todavía no han funcionado, así que, bueno, realmente, tienen una idea, y, y, bueno, un poco, así es, el mensaje, es que, no es nada fácil, encontrar estos tratamientos, secuenciales, o sea, los encontramos, ¿no? Pero no supimos, o sea, no tenemos una manera racional de encontrarlos. Y, también, o sea, si vemos esto, estos son todos los posibles tratamientos, esta es la, nada más la desviación, es una gráfica que quiere decir la desviación al 50-50, que era el que les había dicho, el combinado, y entonces, lo que encontramos es que el mejor tratamiento es secuencial, pero también el peor es secuencial. bueno, tampoco estamos diciendo mucho, bueno, estamos diciendo que sí, puedes mejorar tus fundamentos secuenciales, pero, pues, tampoco podemos decir que eso es la conclusión, ¿no? O sea, ahora tenemos que encontrar el fundamento secuencial, del otro. andamos en eso. Este, ahora, pues, lo que creemos que es un poco la, bueno, que es un poco la, este, la respuesta, es que, queremos trabajar en un enfoque multiescalas, ¿no? Entonces, ahora queremos ver, precisamente, cómo se adaptan las células a cambios ambientales súbitos, y creemos que ahí está un poco la respuesta, a cuál va a ser, a cómo vamos a poder diseñar este tratamiento. Entonces, estamos trabajando, todo eso ya es trabajo en un progreso, y estamos, no sé si se ve un poco, estamos trabajando con chips de biopolítica, que son chips de un polímero, de 10 micras por una micra, donde podemos, es un, en realidad son biopactores muy pequeños, el medio es homogéneo, también, y entonces, lo interesante es que podemos, ver y contar eventos en células individuales, ¿no? Esto está bien, estamos viendo, lo estamos viendo por microscopio, y nada más, este es un experimento muy sencillo, donde estamos subiendo el antibiótico. Entonces, aquí ya, subimos el antibiótico a los incidentales, donde vemos que ya nada está dividiendo. ¿Si lo vieron? ¿Más o menos? No puedo hablar con él, no, está bien. Entonces, esto es, sin antibiótico, después ponemos, eh, un antibiótico a una dosis, este, subinhibitoria, ahorita, y vemos como, empiezan a decrecer en su, este, bueno, empieza a decrecer, hay la cantidad de veces que se divide, y después, metemos mucho antibiótico, y, se dejan de dividir por completo. ¿Ok? También, este, bueno, aquí, estamos viendo, muy pocas células, después, lo siguiente que queremos hacer, es compararlo, compararlo con dispositivos de mini fluídica, donde vamos a ver 1 por 10 a las 6 células, y después compararlo a, este, con biorectores, que ya son 1 por 10 a las 10 células. Entonces, lo que queremos ver, es si entiendo esta parte, podemos saltarle aquí, a entender como un poco más las poblaciones. Y, si se fijan, todo lo que estamos viendo, son ambientes homogéneos y uniformes. Pero, evidentemente, el mundo, pues no es así, el mundo es estructurado, y hay estructura espacial por todos lados. Entonces, bueno, lo que me gustaría es en algún día llegar acá, pero, evidentemente, todavía no lo podemos hacer. Entonces, lo que se nos ocurrió, es, para estudiantes, precisamente, cómo el efecto de la estructura espacial, cambia la dinámica adaptativa, es que, construimos con una, por medio de una impresora 3D, estos platos, que son platos como muy sencillos, de pozos grandotes, son platos grandotes. Entonces, cada pozo de estos, está conectado por un canal, y, está conectado toda esta línea, y, todos los platos, tienen distintos, anchos de canal. Entonces, eh, a partir de aquí, lo único que queremos hacer, es, imponer un poco, de estructura espacial, pero todavía de manera, suficientemente sencilla, para que lo podamos modelar. Entonces, utilizando, eh, un aparato, que construyeron, en el laboratorio, en el laboratorio, lo que hacemos, es, marcar, florecente, una cepa, las cepas, cualificamos la estructura espacial, de tal manera, que, eh, podemos, mediante, tenemos el plato, con las cepas marcadas, le tomamos una foto, y, mediante la cantidad de fluorescencia, que hay, eso lo podemos poner, como proxy, a cantidad, a densidad bacterial. Ok. Y entonces, datos preliminares, lo único que sí sabemos, es que la dosis depende del tiempo, y la dosis depende de propiedades espaciales. Entonces, esta línea, es de alta conectividad, el ancho del canal es muy grande, y esto no tiene conexión. Entonces, así podemos integrar gradientes. Ahora, lo que creemos, es que la estructura espacial, produce un mosaico dinámico de presiones selectivas. Esta es una figura de un modelo, donde, eh, sabemos que la tasa de adaptación depende de la dosis, y que la dosis cambia con respecto al espacio. Entonces, sin ocular. O sea, lo que hacemos es inocular cada pozo, con 50% de cepa susceptible, y 50% de cepa sobreasistente. Y después, generamos el gradiente. Entonces, precisamente, la cantidad de cepas susceptibles o resistentes, que hay al final del experimento, en cada uno de esos pozos, depende no solo de la cantidad de antibiótico que le llega, sino en qué momento le llega. Entonces, es totalmente dinámico. Y esto es lo que pasa. Bueno, sabemos que el espacio modula la ventana de selección de mutantes. Entonces, en baja difusión, tenemos que la ventana de selección de mutantes está precisamente por aquí, y en alta difusión se mueve un poco, y entonces hace, cuando hay alta difusión, permite que los mutantes puedan cobrar mucho más rápidamente. ¿Ok? Y entonces, bueno, eso es trabajo en este proceso. En realidad, todavía hay un estudiante que está trabajando en eso, y todavía no hemos acabado de checar los datos. Pero entonces, las preguntas que surgen a partir de eso, es si la estructura espacial realmente modula los paisajes adaptativos, si los gradientes antimétricos promueven la evolución y la diversidad de la resistencia, y si la distribución espacial de sistemas multifármaco, afecta la adaptación a la resistencia. Entonces, lo que les decía es que, nada más meter de esa manera, con muy sencilla el gradiente, genera poblaciones muy, muy complejas, entre nada más una bacteria resistente y una susceptibilidad. Entonces, creemos que podemos encontrar con estos dispositivos muy simples, cómo funcionan estas interacciones. Muchas gracias. 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 Bueno, en este caso, estamos hablando de un modelo biológico paradismático, que es usted ya también. Pero a mí me gustaría saber, ¿qué es tan extrapolable? ¿Qué es esto? ¿A un tipo de bacterias? ¿O entre las bacterias? Si quieres, ¿no? O sea, por ejemplo, este... Si encontramos otra bacteria que sea una bomba de cúpula análoga, o hasta la misma, o sea, ¿qué tan seguro es que la dinámica vaya a ser análoga? O, por ejemplo, si tenemos una bacteria con un mecanismo de aplicación de la suficiencia muy parecida, si de duplicación de... ... ... ... ... Yo creo que es totalmente extrapolable, por todos, por ejemplo, O sea, el modelo que se mostró es un modelo muy particular, que tiene esta, este... ... ... ... ... ... ... Hemos hecho modelos, o sea, con otro tipo de... ... ... ... ... ... ... ... en cuestiones con... ... ... ... ... ... ... ... ... el tipo de resistencia podíamos tener el mismo resultado ahora, tenemos dos colegas que hicieron lo mismo usando estafilocos intentaron encontrar precisamente que los antibióticos eran sinergísticos y los empezaron a dar de manera secuencial y tienen lo mismo en realidad me parece que sus combinaciones son mucho mejores hay muchas más combinaciones que matan más acidez arterial yo creo que es independiente de eso creo que depende un poco más de esto que tienen los antibióticos, que eso es independiente de la esterilococos y que tienen sensibilidad colateral de resistencia cruzada Gracias Pensando un poquito en la cuestión de que porque cuando tú tomas un medicamento y esto provoca o da origen a una resistencia a los antibióticos mencionabas que no dependía del día bueno, no, así que depende del día donde empiezas el tratamiento para saber la cantidad de fármacos que tienes que combinar para encontrar el óptimo para poder matar las bacterias entonces en este caso no sería bueno, una forma de ver que la resistencia de fármacos no es tanto que no hayas iniciado tiempo de tratamiento si te llegaste enferma sino más bien que tu tratamiento no fue defectivo que te hubieran dado y pensándolo de esta manera clínicamente cómo podríamos saber oh, ok ¿cuántos días estás enfermo? ¿tengo que tener esto? ¿habría forma de saberlo? es que no es exactamente así lo que estaba diciendo no, no, no de hecho no se parece bueno no, bueno lo que decían nada más es que el óptimo del tratamiento depende precisamente de la relación ¿no? ¿no? lo que pasa es que cuando decías sí entonces no es tanto un paciente que tenga X tiempo enfermo ah, ok sí eso sí lo entendí pero yo lo que quería como que sabría la analogía o si pues es que no, o sea sería un poco irresponsable decirles que nosotros no somos antibióticos por eso o sea por eso siempre les digo bueno o sea lo que queríamos era entender qué pasaba y entonces para entender qué pasa pues simplificas todo ¿no? y aparte porque tienes meter un modelo y tal o sea al final si me queda claro que no estamos modelando pacientes falta sistema inmune el sistema inmune es el terminante o sea a veces por ejemplo cuando cuando dan estos antibióticos sinérgicos o sea estos lo hemos presentado cuando dan estos antibióticos sinérgicos lo que dicen es que a veces son tan buenos el primer día que el sistema inmune se puede encargar precisamente de la buquita bacteria que queda y entonces por eso funciona porque no es que no funcionen los alimentos el problema es en los casos que no funcionen y si me queda claro que estamos en la observación muy fuerte y entonces están los asistentes o sea los problemas en personas en los asistentes antibióticos en general si son en pacientes que no deprimimos el sistema inmune es un papel bien importante que aquí evidentemente no estoy ni cerca del virus lo que pasa es que si tenemos tenemos una bacteria resistente y una susceptibilidad la resistente crece menos en una piel de sin antibiótico la susceptibilidad la presión selectiva es que cuando tenemos antibiótico la bacteria resistente va a empezar a la bacteria resistente se queda aquí mientras la susceptibilidad empieza a bajar y entonces siempre que tienes dos bacterias en este ambiente en un ambiente homogéneo tiene que ganar una y empieza en la superficie y tiene que ganar una y entonces cuando aumentas el antibiótico la presión selectiva está haciendo que gane la resistencia de la energía ¿y cómo se hace el antibiótico? ¿acá? ¿qué es la presión selectiva? la biología tiene que ganar sin antibiótico el antibiótico eso estamos modificando el antibiótico cada vez cada poco que tenemos le estamos dando más antibiótico y estamos viendo cómo varía dependiendo a todos eso ¿tiene que no hablar de experimento? ¡Ah! iba a dejar Alejandro, tu pregunta. ¿Qué es el me da causa ecológico? ¿El qué? Ecológico. Diarrea, ¿no? Diarrea. Y me lo traté con los menos veinticinco. ¿Están poniendo diferentes dos sentados o están repitiendo cada vez todos los platitos con la voz? No, bueno, en los noventa y seis platos tenemos cinco réplicas de cada dosis, o sea, necesitas réplicas de cada dosis, o sea, cinco réplicas de cada dosis, más que a quien van a entienden. Disculpa, este... Un apuntante de... Escalimizador de otros tipos de antibióticos, pero no entienden si hay los experimentos de sal, los dos tipos, los antibióticos de tipo bacteriostático. Eh, lo que pasa es que los dos antibióticos que utilizamos, en este, es ceridromicina y dosisciplina, y los dos son bacteriostáticos. ¿Bacteriostáticos? Los dos. Entonces, ahí me cae la duda, si son bacteriostáticos, ¿realmente qué es lo que está causando la muerte de las bacterias? Sí, pues llega un momento, lo que pasa es que, si, pues, si, pues te pones mucho antibiótico, al final todo es tóxico. O sea, lo que, bueno, cuando hacemos el bacteriostático, que se las damos un poco y un poco y un poco, lo único que vemos es que ya no vemos que se divilan. Vamos allá al final, o sea, lo que hicimos para saber que las células ya estaban muertas, porque tienes tu platito, tomas una muestra y las siemens. Y cuando las siembras, te das cuenta que ya no es impresionado. Entonces, lo que hace nada más es, por alguna razón, ya no se limpia. Yo reconozco a Virginia. En tu modelo, ¿tú tienes algún, en primer lugar, algún fundamento teórico o el cual colocaste que la, digamos, la, la, la dinámica de las bacterias es una habitación de masa? ¿Por qué no tenían otro, no están otra? Pues es bastante canónico pensar que es una acción de masa cuando tienes un sistema, cuando dices que precisamente está todo bien, este, está todo bien revuelto, entonces es bastante. Ah, ok. Es canónico. Pero por una, es que ahí, es que ahí, es que, como es de poblaciones, ahí como, o sea, por una bacteria, es como una muerte de antibiótico o, o sea. O sea, es, o sea. Es, sí, o sea, sí. O sea, esta, la, la ecuación de inhibición la deducimos, este, geométricamente. Pero todo es un, o sea, todo, estamos asumiendo que todo es un micrálisis médico. entonces a partir de ahí pero si se puede deducir la cantidad de antibiótico que hace la división pero los parámetros estos capas que hay son parametrizados con el experimento entonces lo que haces es que tienes tu curva 2 en respuesta y de ahí parametrizas y después ya dejas correr el experimento cuando combinan los antibióticos ah ok gracias ok una última pregunta antes del toque del café le pueden seguir preguntando cuando ya viene el café no es que era para nadie sobre dos partes de las bacterias como responden a los antibióticos en cuanto a que produzcan estadios que son dormentes y te pregunto si parte de la variación dependiendo entre ciclo lo pones puede ser que la bacteria simplemente está dormida y aunque la estás intentando no crece pero está nada más esperando el momento entonces tienes algo más como plasticidad en que la bacteria está esperando el ambiente es interesante nos pedí que colegio y que te llaman persisto que pesantes son esos y bacterias que ponen el resto y se ponen ahí hasta que a ver hasta que nos pasa no? si nos sorprendíamos bien pero o sea como todos estos son cultivos cronales le podemos decir o sea los sacamos de una sola colonia y son cultivos como cristal yo esperaría que no se dieran no se dieran de esa manera pero pues si puede haber o sea si hemos visto estos microscopios allá como los que se ponen con la bacteria y si hay cosas pues los pasos que arruinan pero si sería sería bueno les parece si seguimos nuestra interrogatoria gracias